¿Qué es el nervio glosofaringeo? El nervio glosofaringeo sale a través de esto que es el agujero yugular o rasgado posterior Ese agujero yugular o rasgado posterior permite la salida del glosofaringeo que tiene dos ganglios el ganglio superior o de Ehrenritter y el ganglio inferior o ganglio de Anders Estos dos ganglios van a tener bastante anastomosis pero la más importante de lo que se va a hablar ahorita es del nervio timpánico El nervio timpánico sale del glosofaringeo una vez que ha atravesado el agujero yugular Sale, recorre el hueso temporal y llega aquí a esta estructura que es la caja timpánica o caja media que forma o es el oído medio ¿Por dónde entra? Entra por la parte inferior entre el piso y la pared medial por acá sale y se ubica delante del promontorio Entonces este nervio timpánico de Jacobson o timpanal es una rama que sale del nervio glosofaringeo del ganglio inferior y que estas fibras provienen de un núcleo este núcleo sería el núcleo salival inferior ¿Qué tipo de fibras da este núcleo? Parasimpáticas preganglionares es decir hasta aquí el glosofaringeo tiene fibras parasimpáticas preganglionares van por el nervio timpánico de Jacobson o timpanal hasta aquí siguen siendo preganglionares porque todavía no han llegado a su ganglio ¿Cuál es su ganglio respectivo? el ganglio estas fibras tienen que llegar a ese ganglio o el tipo que se encuentra acá aquí a este nervio timpánico de Jacobson se le unen unas fibras que vienen de la arteria carótida interna pero no son fibras no son arterias sino son nervios a la arteria carótida interna le acompaña un plexo el plexo carótido interno estos nervios que se unen acá y que entran a la caja timpánica se llaman nervios carótidos timpánicos es decir, el nervio timpánico se junta con los nervios carótidos timpánicos y forman juntos un plexo el plexo timpánico de este plexo timpánico emerge una fibra que se dirige hacia el gangliótico este nervio de acá se llama nervio petroso superficial menor es decir, el nervio petroso superficial menor es rama del plexo timpánico y el plexo timpánico se formó por el timpanal más las ramas carótido timpánicas del plexo carótido interno este acá es un esquema del quinto 3 este es el tronco posterior y este es el tronco anterior el nervio petroso superficial menor llega al ganglio óptico y luego hace sinapsis es decir, la fibra que era preganglionar ahora se vuelve posganglionar esta fibra posganglionar viaja a través de este nervio que forma un asa es decir, sale así este nervio recibe el nombre de nervio aurículo temporal este nervio aurículo temporal ¿por qué tiene una asa? porque esta asa se la hace a una arteria importante esta es la arteria meningia media este nervio aurículo temporal llega finalmente a dar esta innervación parasimpática posganglionar hacia una glándula importante que se encuentra delante del pabellón auricular ¿cómo se llama? esta glándula recibe el nombre de glándula parótida y ahí termina la innervación hacia la glándula parótida así como el comentario